...y cuando llegaron, el Ciborgue, vistiosa para... ¡Cuida a esos niños de ellas! ¡Lindo bebecito! ¿Por qué eso? Preguntaba dónde sabía, qué estaría haciendo. Y eso es muy diferente a extrañar. Doscientos setenta kilómetros al sur, en las montañas Kenai. Desde hace un año que le dejé hacer el número, y ahora que tiene la oportunidad, ¿dónde está? Que en teoría, Hong Kong es un gran lugar para ser un pez, pero no una oveja. ¿Podrá ser? ¡Vacilación, vacilación! ¡No! ¡Oiga, discúlpense, señorita! Lo que había hecho en la Inglaterra, en el de Nápoles, en los últimos tres enfrentamientos, le repitió la noche. Correr, correr el balco. Vertical, podía poner un hombre en una situación más clara de gol. ¡Montolivo! 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 Rad уров lo alto! ¡Montolivo! ¿Montolivo? ¡Montolivo! 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 Los tiempales Tien. ¿Qué leyes? ¿60? No estoy bien. No hay nada. ¿Has visto el Doss? Si me pierdas este plazo, no sería el fin del mundo. No, no, no te preocupes. Gracias por ver el video.